Prometo que este será un gran año Prometo que este año no me voy a distraer con nada Este año prometo que va a sacar 10 en todo Prometo que este año voy a ser más amigable Prometo que este año no voy a reprobar ninguna materia Prometo que este año voy a andar con la chava más guapa Irme de pinta, yo, ese era el viejo yo El nuevo yo prometió no hacer eso Prometo que este año no voy a faltarle el respeto a mis maestros Sí, ándela maestro Irme de fiesta, yo Prefiero quedarme en mi casa estudiando Prometo que este año voy a ser súper participativo Sí, ándela maestro, la hipotenusa al cuadrado Prometo que este año sí le voy a echar ganas Prometo que este año voy a estar atento en todo lo que diga el maestro Prometo que este año sí le voy a dar duro al deporte De verdad mamá, te prometo que hasta voy a dejar a mi novia con tal de concentrarme más en la escuela Mamá, ver los vagos que tenía como amigos, te prometo que los voy a dejar con tal de que me concentre más en la escuela para no reprobar ninguna materia Prometo que este será un gran año Te acabaste de chingar todas las materias No mames Todas Así es, todas No pase ni una No, ni una Bueno, ya ni modo yo para el otro año Prometo que sí le he hecho ganas, ¿no? Salve maestro Huevos ¡Suscríbete al canal!